Bueno gente, en el día de hoy le voy a cambiar el faro a la furgoneta, ¿vale? A una Peugeot Boxer. Mirad cómo está, un faro nuevo, ¿vale? Y comparadlo con un faro viejo. ¿Vale? Así que... El día de hoy es cómo cambiarlo, ¿vale? Tengo un montón de mierda ahí en el suelo. Ahí está el nuevo, ¿vale? Que no viene con las lamparitas. Eso hubiera sido ya, ¡guau! Un puntazo, ¿eh? Así que bueno, venga, vamos a empezar. Lo único que voy a utilizar yo es mi caja de herramientas y estas manitas. Bueno, vamos. Bueno, como podéis ver, lo que hay que sacar es toda la paleta esta, por decirlo... Por llamarlo de alguna manera, la paleta esta. Paleta, que no sé cómo se llama, ¿vale? Y también esta pieza de aquí, ¿vale? O sea que serían estos dos tornillos y aquí este. Y hay que tener cuidado, porque seguramente tenga alguno otro por aquí. Pero bueno, por ahora vamos a ir por partes. Bueno, ya he sacado la paleta, ¿vale? Ha sido simplemente sacar este tornillo de aquí, que es el único que tiene, que es uno cruz, ¿vale? Y una vez que sacas ese tornillo, ¿vale? Está así y se mueve así todo, se mueve así como hacia afuera. Y aquí lo que tiene son dos enganches. Hay que tener cuidado, hay que sacarlo con cuidado, ¿vale? Porque se pueden llegar a partir o vete tú a saber. Entonces, una vez sacado ese tornillo, lo único que tiene son enganches. O sea, tú vas metiendo la manito, lo vas abriendo poquito a poco. Y aquí haces fuera, le haces una presión hacia afuera. Y hace pling y ya sale, ¿vale? Así que esto lo voy a dejar dentro de la furgoneta porque hace viento. ¿Vale? También ya he sacado estos dos tornillos de aquí, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado porque se suele partir. Esto, yo lo he bajado un poquito para abajo, ¿vale? Hasta que haya ese juego. Y luego, metiendo la mano aquí, hago fuerza hacia arriba, ¿vale? Y tiene que salir la pieza. Mirad cómo es, ¿vale? Aquí tiene un... Va enganchada aquí. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado porque se puede partir, ¿vale? Es normal que se parte el plástico este. A mí se me partió el plástico este de aquel, por eso lo sé. ¿Vale? Así que os lo cuento para que no os pase a vosotros. Entonces, ya estando todo esto desmontado y luego todo esto desmontado, ya podemos ver, pues, cómo está sujeto el farol, faro, como quieran llamarlo, al chasis de la furgoneta. Aquí tenemos un tornillo. Aquí hay otro tornillo. Y aquí hay otro tornillo. Parece que son tres. Uno, dos y tres. Pues toca ir desmontando poquito a poco. Así que, let's go, let's go. Bueno, gente, el faro ya está suelto, ¿vale? He sacado esos tres tornillos que os dije. Son iguales los tres tornillos, ¿vale? Son este de aquí arriba, este de aquí abajo y este de aquí. Ahora, para sacar el faro, ya está que se mueve. Hay que hacer fuerza para acá. Para ti. ¿Vale? Porque aquí tiene un enganche, ¿vale? Entonces, ahí está enganchado. Es lo mismo que tiene aquí. Entonces, tienes que hacer fuerza para ti. Es fuerza hacia ti. Mira, ya se ha descanjado. Ya se ha soltado. Ya no sé ni hablar, tío. Voy a estar, mirad, ¿ves? Esto va conectado ahí. Entonces, si no te sale es porque tienes que hacer fuerza hacia ti. Y ya veo que lo único que tengo que sacar de conector es este. Entonces, tengo ya que sacar todo, girar todo esto, ¿vale? Si quiere. Y sacar todas las lamparitas. Y ponérsela al nuevo faro, o como quieran llamarlo. Pues ya está. Para sacar este conector es fácil, ¿vale? ¿Veis el clip este de gris? Esto tiene que salir fuera. Y voilà. Ahí tenemos el faro viejo. ¿A que no parece que está tan mal, verdad? A este faro lo que le voy a hacer es pulirlo. En sentido de que quiero aprender a pulirlo. Nunca lo he hecho. Voy a comprar un kit. Voy a ver qué tal me sale. Y si sale todo canela y me arriesgo, lo haré con el coche de mi madre. Vale, lo que os estaba comentando, ¿vale, gente? Este es el conector. Este clip es así. Plim, plam, plum. Ahora no quiere entrar para adentro. Vale, ya está. Tú, con un destornillador plano, lo metes por aquí, ¿vale? Lo metes por aquí. Y tienes que hacer fuerza para que la pieza gris, que es así, salga para afuera. No hay que sacarla del todo, ¿vale? Es un poco. Lo suficiente para que salga el conector. Ahí tengo el farol viejo y comprarlo con el nuevo, pues, joder. Lo tengo aquí. Comprado con el nuevo, vaya. Mirad, mirad cómo brilla. Es que le va a dar mucha vida a la furgoneta. Eso es lo bueno. Bueno, a ver, añadir que las calidades... En plan, el faro es bonito y todo lo que tú quieras. Pero mirad cómo está ahí por dentro y mirad cómo está aquí por dentro. Este es el original. Y este no es tan original, pero va de puta madre. Este ya no tiene los clips a los laterales. O sea, esto tú haces, pim, pam, pum, pam, pim. Y te vuelves loco para echarle un lado y para el otro. En este no. En este tú tienes los clips ahí. Uno en un lateral y en el otro en el otro. Aquí, lo mismo. Bueno, este parece que está igual. Tiene aquí el clip, ¿vale? Y aquí está el otro clip, ¿vale? Ahí, como podéis ver. Yo tengo que encajarlo ahí abajo. Ahí, ming. Pero es bastante diferente. Y aquí, pues, no lo voy a abrir con una mano. Así sí puedo. ¿Vale? Y ya está. Ahí va la lamparita. Y ya está. Entonces, bueno, puedo decir que el faro la verdad no está nada mal. Creo que a mi padre le costó unos 80 euros, me parece, o así. Y ya está. A montarlo. A poner las lámparas, a ponérselas. Bueno, ya le he puesto todas las lámparas, ¿vale? Todas las que habían, que eran cuatro, creo. Una, dos, tres y cuatro. Ya están puestas aquí. Ahora le voy a poner las tapas. Y antes de ponerlo, lo voy a colocar, ¿vale? Aquí la... Lo voy a colocar en la furgoneta. Y le voy a poner, pues, el conector. Lo voy a enchufar. Y antes de montarlo todo, voy a ver que funcionen las luces, ¿no? Obviamente, porque... ¿De qué me sirve a mí montarlo todo? Si yo luego pongo el contacto y no se enciende nada. Entonces, es importante que antes de que lo montéis del todo, reviséis que funcionan las lámparas, ¿vale? Bueno, como podéis ver, ya está puesto, ¿vale? Así nomás, sin atornillar. No se va a caer. No, obviamente. Lo que toca, pues, es colocar el faro, ¿vale? Vamos a colocar esta pieza que enganche ahí y que quede todo canela. Ya sabéis que son solo tres tornillos, ¿vale? El uno este de aquí arriba. Este de aquí abajo. Y este de aquí. Que, como veis, no está bien colocado, no está tocando. Porque hay que regularlo. Y ya luego son poner estos dos tornillos. Y este de aquí. Y ya, pues, se pone todo. No tiene nada más de complicado, así que vamos para allá. Bueno, gente, ya he puesto los tres tornillos de sujeción, ¿vale? Que son esos de tres. Ya los he dicho tantas veces que ya lo sabéis. Este de arriba. Este de aquí. Y este de aquí. Con esos tres podemos ir regulando la posición del faro, ¿vale? Para que quede bien puesto y que no tenga apenas juego, ¿vale? Ya que lo vamos a poner, vamos a ponerlo bien. Y apenas se nota que está la raja. Si te acercas, sí, se nota que hay un poquito de raja. Pero no se nota nada. Parece como, yo y sé, salido de fábrica. Eso es lo que a mí me gusta. Esto no se lo voy a quitar hasta el final, ¿vale? Porque va a ser súper satisfactorio. Como me gusta cuando las cosas quedan bien hechas, ¿vale? Bien puestas, así, ¿vale? Y las piezas, ¿vale? Lo tengo aquí en la pieza. Entra ahí, súper bien, súper cómoda. Ahí. Se levanta. Mirad, apenas se nota que ahí está la raja. Ahora queda la unión raja, ¿no? Unión, ¿vale? Por decirlo de otra manera. Poner los dos tornillos. Y mirad cómo queda, tío. Toda una sola pieza. Bueno, y ahora toca ver cómo queda esta pieza, ¿vale? Los dos ganchos va a ser lo primero que voy a poner ahí. ¿Vale? Ahí, perfecto. Y eso tiene que encuadrar ahí. Entonces, a ver cómo queda. Vale. ¡Oh, chaval! ¡Mira qué bonito! Bueno, a ver, lo que he dicho. Esta raja no me gusta. Entonces, eso lo tengo que regular un poquito para que desaparezca. ¡Eh, voilà! Ya está puesto. Ya he arreglado eso, ¿vale? Ha sido hacer un poco de fuerza con todo el conjunto hacia allá. Y ya se ha quedado la grieta súper pequeñita, como a mí me gusta. Si no la puedo quitar del todo, por lo menos que se quede súper pequeñita. Y esta grietecita de aquí y esta de aquí, bueno, hay un poco de diferencia, pero está de puta madre. Ahora toca ver si cierra bien el capó, ¿vale? Si cierra bien, porque capaz que no cierra. ¡Esa es otra! Entonces, con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque tú dices, ¡ah, ya he terminado! ¡Qué va! Luego va, cierras con fuerza. A ver si cierra bien. No cierra. Ah, sí cierra. Vale. Bueno, mirad. Vamos a comparar. Este está así. Está una grieta gorda aquí. Y luego se va haciendo súper pequeñita. Vale, está bien cerrado, ¿vale? Y aquí, mirad, queda feo, tío. No me gusta. Queda una grieta grande aquí y aquí se va haciendo pequeñito, súper pequeñito. Pero bueno, lo demás ha quedado todo de puta madre, tío. Pero qué coraje que me da. Bueno, cerrar cierra bien. Y así es como ha quedado. Bueno, así es como ha quedado, ¿vale? El farol, ¿vale? Ya es más tarde. Ha quedado de puta madre. Ha quedado de puta madre. Estoy súper contento, ¿vale? Y mirad. Ah, ha quedado todo finura. Canela. Pero bueno, estoy contento. Ha quedado de puta madre, tío. Ha quedado de puta madre. Que no sé de pintura porque si no ya estaría haciendo, enseñándoos a vosotros. Eh, mirad cómo enseño a arreglar esto. No tengo ni idea, tío. La verdad, no tengo ni idea de cómo arreglar estas cosas. Sé que es lijar. Pero claro, no es el grado de la lija. No sé cómo es el mundillo ese y me encantaría. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Sigo estudiando, ¿vale? Ahora estoy con un cursillo de híbridos y cosas así. Así que es importante para mí formarme en condiciones. Hay que darle amor. Mirad cómo está la puerta. Que aún así le da mucho estilo, ¿eh? Pero está reventada. Entonces, claro, me encantaría aprender. Me encantaría aprender a arreglar la chapa y la pintura y pintar y cosas así. Como los que siguen el canal saben que al motor lo pinté la tapa culata y la culata de oro y la tapa de color cereza. Pues ya está, gente. Espero que hayan aprendido que es lo importante. A mí lo demás me lo suda porque nunca me vais a saber pedir nada. Es que ni siquiera lo voy a nombrar. Lo importante para mí es que hayáis aprendido. ¿Por qué? Porque esta pieza, ¿vale? Esta puta pieza me la cargué. Esta me la había cargado. Y, coño, eso ya os lo transmito a vosotros diciendo. Que se puede romper, ¿vale? Y también una cosa que añadir. Que el conector, el conector, que solo es uno. Que lo pongáis otra vez en su sentido. Porque entra de un lado y entra del otro. Pero tenéis que ponerlo en el sentido que va, ¿vale? Porque si no, se os funden las lámparas. Lo digo por experiencia, ¿vale? No, no, no por otra cosa. Pues nada, gente. Un saludito.